Para evitar la alteración en las tarifas de los taxis y brindar una mayor seguridad a los usuarios, la Agencia Estatal del Transporte y Vialidad de Nuevo León lanzó una convocatoria pública para la implementación de los taxímetros digitales a través de una aplicación móvil. Jorge Longoria, director de la dependencia, mencionó que los usuarios tendrán con esto una tarifa justa pues no se podrán realizar alteraciones en el cobro. Añadió que se mostrará el número de placa de la unidad e identidad del conductor, con lo que se combatirán los taxis piratas y se reforzará la seguridad. Significa que queremos dotar al taxista de un nivel competitivo que hoy le permita ser más rentable, que se deje de andar circulando en vacío buscando la clientela y que ahora va a poder ser llamado a través de una aplicación, la cual esta aplicación le va a permitir a él evidentemente ahorros combustibles. El funcionario dijo que los usuarios podrán denunciar si el chofer no cumplió con la tarifa establecida y agregó que para evitar que circulen sin un rumbo fijo al buscar pasaje, podrán acudir al llamado que se haga a través de la aplicación. Quienes deseen participar en el desarrollo de esta aplicación podrán inscribirse a partir del 2 de mayo y el fallo se dará el 15 de ese mismo mes. Como requisitos deberán proponer un proyecto con inversión directa, ser mexicano, contar con plataformas y dispositivos digitales, con un programa software debidamente registrado, desarrollar que la plataforma y los dispositivos cuenten con un localizador vía satélite que permita su conectividad con los sistemas de emergencia de Nuevo León y que los dispositivos sean capaces de funcionar y determinar la tarifa de recorrido sin conexión a internet, entre otros. Con imágenes de Alberto Hidrogo para Canal 28, Diana Silva.